Toque corto de Hanson, va para Bancuello, traba con todo Esquivel, le queda Hanson Pele, Hanson, oh, que pelota sacó el arquero, impresionante, impactante respuesta del arquero Lucas Acosta, era gol de Hanson, no lo puedes creer, Vélez. Levanta la cabeza, se acomoda, saca el remate, tremenda la pelota que tapó el arquero y la mandó al corner, impresionante. Ahí va Silva, la pone Silva, la busca Triverio, por el segundo palo, Candia, impresionante lo que acaba de sacar el portero Lucas Acosta, estaba al gol de Candia, era un golazo de tijera del delantero que vieron 29, avisa otra vez, avisa otra vez Huracán. Va a llegar Montiel, le van a hacer el 2-1 a Bernabéi, se llevó la marca Montiel, le queda de la cruz, le pega de zurda y Acosta empieza a convertirse en figura. Esta vez, rompiendo de derecha al centro, busca el pase, no lo ve y el zurdazo que se metía, eh, y si no se metía daba en el poste, bien Lucas Acosta. A vivir un sueño debutando en primera y en este caso haciendo un gol. Va Gamba, Gamba para el descuento, Gamba le pegó, tapó a Acosta, Acosta evitó el descuento de Rosario Central, lo tuvo Gamba. Qué lindo está el partido, desorganizado en el retroceso Lanús, en la pérdida, muy buena sesión de Lo Celso a Gamba. 1-0, Buyaude, sigue Buyaude, Buyaude a colocar, ¡ah, Acosta! Tremenda volada de Acosta, tiro de esquina que le corresponde a Gómez Cruz. Partidazo, eh, tremendo, tremendo el remate de Buyaude, impresionante la tapada del arquero Acosta. La cambió para Lo Celso, Lo Celso apunta al centro, el cabezazo, Acosta, Acosta otro remate y otra vez se salva el granate. Entrega para Thiago Almada, apertura para Hanson, lo espera Ortega, no, tiro a colocar el arquero. Sensacional respuesta de Lucas Acosta. Santiel, fuimos a buscarlo a Diño, el pase va para Camacho, está el empate, salvó el arquero Acosta, viene. Y esto, y esto será córner, Chavo. Y se salvó Lanús. Está el remate de Camacho, a Boca Jarro, Lucas Acosta saca una pelota fenomenal. La masa de Los Soles ya no te pueden marcar. Le va a pegar Ojeda, tapó el arquero, pegó en el palo, le queda Elías López, la saca Tales. Ahí está el remate. Optó por darle por adentro de la barrera. El arquero eligió bien el lugar, eh. Mete el manotazo, da en el palo. No se escapa Lagos, abrió para Rizzo Patrón, se anima Rizzo Patrón, le dio el arco, le viva Acosta. Le queda ahora otra vez Atlético de Tucumán en el centro. Acosta. La busca López, cara a cara López, frente Acosta va López. Le quiso reventar el arco. Pelotazo largo, se durmió Bianchi López. Mirá, fue Acosta, ¿no? El gol de... Exacto. Pelota para Ángel González que está habilitado y por el medio Pepe. Se viene Ángel González, mirá la historia es así. Acosta, ¿no? A Gamba, por ahora. Está mucho más cómodo Gamba cuando encuentra espacios que cuando tiene que ir a recibir de espaldas entre los grandotes. Va Aude. Ya está preparado. Rosario Central hasta se siente cómodo en el partido más allá de la derrota. Sí, yo digo, por ahí cómodo en el planteo y en la búsqueda, sabe que se afina un poco. 36 y medio. Llegará el centro, Dojeda. Segundo palo, Acosta. Acosta, Alexo Elgrano, arriba se queda con el balón. Esa pelota, Cristaldo. El centro cerrado, el segundo palo, Acosta. Acosta, en dos tiempos se queda el portero del equipo. De 31, Ortega lo vuelve a aplastar. Y en el centro para De Los Santos, arriba el arquero, Lucas Acosta. Kleranovich. La vuelve a meter al área, arriba, atento. Estaba Acosta. Sale Lucas. La pone Zenón, detaco, le hicieron de lujo buscando a Juárez. El rebote largo para Cañete. Cañete, Acosta, notable. Envía la pelota al córrer, estaba el grito. Recuperación por parte de Martínez, insiste Rosario Central. El buscapié de Martínez, Russo le pegó. Tapó Acosta. Tapó Acosta. Quintar a Lucas Acosta. Buen gol de Rinaldi. Y acá se viene Rinaldi, abajo con todo Acosta. Todo pelota, dice Berni. Ojeda y el cambio para Martínez. Le ganó las espaldas a Aude. El centro, cabezazo, lo tuvo Gamba y tapó Acosta. Tapó Acosta. Salió Faría, se entregó para Bernardi. Otra vez para Faría. Rompe Faría, le dio. El desvío y Acosta. Atento el arquero. Frente a Pérez, le queda Coma. Se viene Coma, se quiere meter el área. Va Coma. Acá, entra Stavilla. Le pegó. A las manos de Acosta. Sacaba el latigazo de Prima, no más de unerarias. Le escapó y la pide por el medio. Graal y acá se viene Lucía. A ver. Graal al arco. Golaba. Acosta aquí viene Lucero. Va a tocar con Mancuello. No, abrió para Hanson. Hanson al arco. Se desvía y el arquero. El arquero, Lucas Acosta. Gran respuesta. Buen disparo de Hanson. A ver. La hizo bien Suárez. Brian y es el cuarto. Es gol de Matías. La adelantó. Sale Acosta. Ojo con Suárez. Roba el pato Toranzo. Se viene el equipo quemero. La bocha va para Triberio. Y uno tiene Triberio. Otra vez enorme. Lucas Acosta. El portero del Granate. Insiste buscando Pixini. Pixini. Merentiel de Zurda. Y el arquero, Lucas Acosta. Saca burdillo. Le queda busto. Barri Rodríguez. Acosta. Zuculini va al segundo palo. Espera Martínez. Está Pablo Díaz. De la croosa. Acosta la manda al córner. Y no da esquina para River. Ese que buena que es para Severo. Pica Toranzo. La hace para el Candi. A colocar. Estaba atento. El portero Acosta que atenaza la pelota. Y va a salir. El pelotazo para Triberio. La ganó. Bien Triberio. Casi la mete burdillo. En contra. Estaba atento. Otra vez Acosta. Me sacó el sombrero. El portero Acosta. Dos. Sí. No palito.